Y se conocieron las primeras imágenes captadas en el espacio por una de las cápsulas lanzadas desde Río Negro hasta la estratosfera. La Fuerza Aérea analiza la información de los experimentos que iban a bordo. La segunda cápsula cayó en el departamento de Chocó, se trabaja en su recuperación. Esta cápsula ya mostró las primeras imágenes de la estratosfera. Viajaron a bordo de una cápsula seis experimentos del grupo de semillero espacial de 26 niños. Con completo éxito en el municipio de Alza, lograron rescatar la primera cápsula. Aún falta la segunda cápsula por recuperar. Se conoce que está en una parte selvática, lo que dificulta las labores de rescate. Se han logrado localizar de manera georreferenciada en el sector de Chocó, una región donde esperamos que en las próximas horas, bajo la coordinación de la Fuerza Aérea y de la Administración Municipal de Río Negro, podamos ir también en el rescate de ella. Así concluyó la operación Momotus y se cumplió el sueño de 26 estudiantes que trabajaron durante cinco años en este proyecto. Medellín se transforma hacia una ecociudad desde el centro de Consuap, nuestra zona urbana de aire protegido. Conócela en www.medellín.gov.co. Estamos construyendo la Medellín Futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!